Jesús Picado Padilla, de 32 años, y Adrián José Delgado Méndez, de 22 años, fueron las dos víctimas mortales tras la caída de un vehículo en el caos del río La Mona, en San Buenaventura de Osa. La alerta de la emergencia se presentó el sábado a las 2 de la madrugada. Bomberos y Cruz Roja atendieron el accidente. Al llegar al lugar se encontraron un vehículo liviano que se precipitó al cauce y los dos hombres estaban prensados dentro del mismo ya sin signos vitales. Nos fuimos despachados al sector de San Buenaventura a la precipitación de un vehículo liviano al cauce del río. Efectivamente a nuestra llegada localizamos un vehículo en el cual se localizan dos masculinos de aproximadamente 32 y 22 años de edad, los mismos desgraciadamente ya fallecidos. Se procede a la extracción de los cuerpos. Las causas del accidente se desconocen, pero se presume que la alta velocidad y el cansancio pudieron mediar en este hecho. Sí, se han dado muchos accidentes. Antes que estaba el puente de madera hubieron muchos accidentes. Ahora pues ya está el puente bueno, pero ya siempre han seguido los accidentes. Es algo que la gente corre mucho, entonces vienen los problemas. ¿Más o menos cuántas personas han fallecido? Creo que como unas 12 a 14 personas han fallecido aquí. Algunos amigos y conocidos de los fallecidos indicaron que la noche de este viernes se le estaba celebrando el cumpleaños a Jesús Picado. El OIJ se encargó de esta cena y de la investigación.